Bueno, respecto a que por ahí en algún momento pueda no estar saliendo el agua, puede tener que ver con la hora. Por ahí a la mañana temprano no es tanto, porque también depende de la cantidad de gente que hay en las viviendas. Por eso los fines de semana no se puede vivir, porque es impresionante lo que sale. Ahora, el tema, como les decía, nosotros hemos escuchado justamente ayer, una hemos leído en un matutino, en un periódico digital, y hoy también hubieron declaraciones del presidente de Lepas anunciando obras para solucionar este problema. Ahora, lo que tiene que quedar, tenemos claro, porque decía que la semana pasada se habían hecho los pliegos de licitación, se habían terminado, perdón, con el proyecto ejecutivo, y que ahora se iban a comenzar los pliegos de licitación. Yo soy jubilada de la Administración Pública, he trabajado en obras y sé los plazos que tiene desde que se empieza a hacer un pliego hasta que empieza una obra con un proceso de licitación en el medio. Eso lleva meses. Esperemos que se encuentren los mecanismos para que, bueno, en esta oportunidad esos plazos se reduzcan, y como dijo el presidente de Lepas, el mes que viene puedan empezar los trabajos. Pero dudamos mucho de esa posibilidad conociendo cómo son los procesos licitatorios. Y más que nada después de tanto reclamo, ¿no? Sí. Después dijeron también que se iban a contratar dos camiones desobstructores para atender la problemática mientras se hicieran las obras. Acá, esto tiene que entonces dejar en claro que lo que hay acá es un problema también de mantenimientos. O sea, no solamente el colapso del sistema, sino la falta de mantenimiento. Eso queda claro, como lo hemos venido manifestando nosotros, pero también con esta propuesta de contratar camiones para ir dando una respuesta paliativa. Esperemos que eso se concrete. Pero hasta ahora, lo poco que se pudo haber hecho no ha dado respuestas acá. ¡Gracias! ¡Gracias!